Señor, y lo de Haití, lo de Haití es calamitoso y por ende para nosotros. Una banda haitiana, oigan bien, esto fue en el día de ayer, una banda haitiana le entró a tiro a Ciudadanos y ya van 70 y pico de muertos. O sea que la situación de Haití sencillamente es indescritible. Sencillamente es indescritible y yo honestamente no sé. Miren, hay que cruzar los dedos, hay que cruzar los dedos porque cada minuto que pasa, lo de Haití nos señala lo difícil que esté ese tema de Haití. Porque es que Haití ha colapsado como país. Haití es inviable y ante cada vez más la violencia arropar a ese país, los haitianos entienden que tienen que salir huyendo de allí. ¿Y cuál es el sitio ideal para venir aquí? Hoy se anunció que comenzó la deportación, el gobierno anunció que iba a deportar entre ilegales extranjeros, pero que mayormente son haitianos, 10 mil ilegales por semana. Y hoy a mediodía ya habían contabilizado 1,400 ilegales que habían apresado para deportarlo. Definitivamente, definitivamente, señores, ese tema de Haití es una espada de amocles que pende sobre la República Dominicana. Porque es que se ha desbordado todo. Entonces, cuando uno ve esa parte, esas bandas, o sea, esa misión de Kenia en Haití, eso no ha hecho nada en lo absoluto. Eso ha ido allí y las bandas, ahora que son fuertes, siguen los saqueos, siguen los robos, siguen los asesinatos, siguen el terror, Haití es invivible, Haití es invivible, sigue esa pobreza extrema, porque entonces un país que está en un estado de guerra y controlado por pandillas, ¿quién va a invertir ahí? ¿Quién va a invertir? O sea, entonces ese es el país que nos queda al lado a nosotros, lamentablemente. Y, miren lo que dice Donald Trump, porque de una vez que República Dominicana, que tiene soberanía, se supone, habla de que va a deportar, le caen todos los palitos, pero vean lo que dice Donald Trump, si gana. Vean lo que dice Donald Trump, si gana. Donald Trump dice aquí que va a eliminar el estatus que le dan a los haitianos de protección temporal, dice amenaza con frenar el estatus y ahí en la declaración Donald Trump dice que lo va a quitar el otro día y que va a sacar todos los haitianos que estén ilegales en Estados Unidos. Ah, pero Estados Unidos puede hacerlo, pero República Dominicana no. Porque es que ya, ya está, ahora lo que sí, lo que sí, y eso sí es una petición que es correcta, es que las deportaciones que se realicen deben de hacerse de manera correcta, respetando la dignidad, respetando los derechos de esa gente, no maltratándolo, eso sí. Y evitar darle pretexto, darle excusa a los organismos internacionales que están presionando a la República Dominicana para que se haga cargo, para que se haga cargo de la situación de Haití, no le den excusa, cometiendo violaciones, chantajeando, extorsionando, porque muchos de esos operativos que se hacen contra los haitianos es para despojarlo de su pertenencia y quitarle el dinero, y lo sacan y lo tiran por allá y mueven y entran para acá. Y lo viven extorsionando y le quitan dinero. Eso se ha convertido en un gran negocio. Pero como el gobierno ha lanzado una operación, porque tiene una gran presión de sectores que entienden que es hora ya de actuar y que bastantes problemas tiene la República Dominicana para cagar con los problemas de otro país. O sea, que se crea un país paralelo aquí. O sea, que hay una presión. Ahora mismo hay una situación de presión del exterior para que aceptemos a los haitianos, para que nos hagamos cargo del caso haitiano, pero una presión aquí de que el país ya nos resiste más, de que bastante se ha hecho por Haití. Esa es una situación sumamente difícil. Sumamente difícil. Y bueno... ¡Gracias!